Música Estamos haciendo una actividad cultural, se llama Bioarte e incluye distintos aspectos, tenemos una muestra fotográfica, una obra de teatro de estudiantes de la misma facultad y de las distintas carreras que tocan en vivo en un fogón que vamos a hacer, vienen bandas y van a hacer acrobacias algunos de los chicos, también todos de acá de la facultad La idea original surgió de que la gente que hace actividades extra a la facultad pueda mostrar lo que hace porque es algo que les beneficia a ellos y de paso motiva a otros estudiantes a hacerlo También hicimos actividades más bien deportivas como fue arquería, esgrima, fútbol, tenis que desarrollaron y que también es algo que intentamos difundir y que intentamos promover, que se realicen más actividades Esto ya es la cuarta edición, entonces más o menos ya tenemos chicos que sabemos que hacen pero aún así por ejemplo este año se sumó una obra de teatro entonces como que todos los años como que vamos viendo si hay algún chico que hace alguna nueva actividad pero es porque los conocemos, porque esta facultad es chica y porque vivimos también en Noro Verde que es una ciudad chica entonces todo es de boca en boca Lo que por ahí me gustaría remarcar es el hecho de que también se fomente no solo nos den el espacio y listo, sino que ellos también participen y vean que es importante que los estudiantes no solo se dediquen a estudiar, 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 sino a realizar alguna otra actividad extra y por eso ahora queremos remarcar el hecho de que hay un gimnasio en el cual alguna de estas actividades se realiza en ese predio y bueno, la idea es que el año que viene se puedan sumar más actividades Que se aproveche mejor ese gimnasio, que es un edificio muy lindo pero todavía no se está aprovechando tanto como nos gustaría a nosotros Nosotras como estudiantes vemos que si no hacemos alguna actividad extra no académica no marchamos como estudiantes, cae nuestro rendimiento y eso se nota en todas nuestras carreras consumen bastante tiempo y es necesario tener un cable de escape, un cable a tierra porque si no, no se puede ¡Gracias! 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 Gracias.